Seguimos hoy cocinando a baja temperatura y además con los utensilios que tenemos normalmente en nuestra cocina. Eso sí, hoy tenemos nuestro termómetro. Termómetro son... Enséñalo, enséñalo. Qué hemos dicho, entre 15 y 20 euritos, muchos modelos, el que queráis, cualquier marca vale. Lo tenemos todo. Pero que vale mucho la pena. Vamos a hacer ahora una tarta de queso a baja temperatura. Efectivamente. ¿Y qué es lo que lleva? Pues mirad qué sencillez de receta. Tenemos por aquí 100 gramos de queso fresco. Importantísima la calidad del queso fresco. 300 gramos de un buen queso crema. Necesitaremos también un decilitro de nata, 100 gramos de mantequilla, 120 gramos de azúcar, 3 huevos y una cucharada, un taponcito generoso, de esencia de vainilla. Con esos ingredientes, ojito y la baja temperatura que es clave. Eso es, fundamental. Algún otro que añadiremos al final, ya veréis qué pedazo de nata. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra. Si os incorporáis, desde luego, que no os asuste el tema de la baja temperatura. Porque con el termómetro, paciencia y un poquito de, bueno, y total precisión con las temperaturas y los tiempos, sale perfecto. La verdad es que sí, ya lo habéis visto en la anterior receta, la textura que hemos obtenido, sobre todo los huevos y la pechua, a mí me parece una cosa increíble. Porque, pues es difícil de conseguir si no es con el termómetro. La alquimia de la cocina, parece eso. Pues sí. Una cosa... Y la pechuita, como estaba, que al final la has probado tú también. Sí, la he probado. Claro. Reconozco, porque esto es un ensayo de error, eso también es investigación. Hombre, claro. Es praxis y cada uno necesitaba comprobarlo. Y verdad que... Para luego poder contaroslo. Una cosa que suele quedar secota y jasca como la pechua, pues maravillosa. Sí, 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 es que cambia completamente... Lo mismo. ...el tacto, o sea, tacto... Sí, sí, el tacto en la boca. Y la boca en la boca. Que sí, que sí, que lo que sucede en la boca también es tacto, ¿eh? Que muchas veces se nos olvida el sentido del tacto para comer. Oye, pues fíjate, me estaba yo corrigiendo y es cierto. No, no, está muy bien dicho. ¿Ves? Mira. El tacto en la boca es fundamental. Sí, sí. Pues por ejemplo, cuando un vino es astringente, que se te agarra la lengua. O lo que decimos de la harina, cuando cocinamos la bechamel o la beluté. Pues todo eso es tacto, no es más que sabor o olfato, es tacto. Muy bien. Muy bien. Vamos introduciendo los ingredientes y aquí que trabaje Rita o en su defecto el vaso americano. Porque lo único que tenemos que hacer es eso, introducir los ingredientes y triturar muy, muy fino. Vamos a estar triturando durante... Un ratito. Sí, sí, diez minutitos, diréis. Pero diez minutos es necesario. Se nota mucho. Cuando lo hemos triturado dos minutos y por no aguantar el ruido del americano lo quitamos... Pues no. Oye. Oye, y si no te vas a dar una vuelta. Es lo que hago muchas veces. No haces otra cosa, cierra las puertas y se acabó. Yo ya estoy acostumbrado y la verdad es que esto a mí me suena a música celestial. Venga, llenamos los botes. Comprobamos esa textura. Exacto. Y aquí en vez de la cáscara de huevo o la bolsa hermética que hemos empleado para la pechuga, lo que cogemos son botes. Por cierto, tienen que estar muy limpios, es muy importante. Incluso esterilizados mejor. Como si fuésemos a embotar, que se meten en agua hirviendo durante media horita. Bueno, el lavavajilla a alta temperatura también. Que también lo hemos hecho. Muy bien. Cerramos. Y ahora nos toca sumergir en agua a 80 grados durante 85 minutos. Esa es la clave. 80 grados, 85 minutos. Efectivamente. Muy bien. Metemos en una olla que más o menos los cubra. Tened en cuenta que cuantos más botes vendemos, esto es pura física, el nivel del agua sube. Por supuesto. Exacto. Y no queremos que floten. Entonces, ¿veis que flotan un poquito? Sí. Vamos a ponerles un poquito de peso. Algún plato pequeñito, alguna cosa así que encaje. Muy bien, algo así que se nos ocurra. Y perfecto. Aquí, sobre todo, la precisión es en la temperatura. Plato pequeñito. Y bueno, si fallamos un poquito con los tiempos, no es tan grave, ¿no? No. Claro, cuando estás cocinando en el horno una tarta de queso a 150 grados, se te olvida 10 minutos. Se suele tostar más de la cuenta, se seca. Pero cuando estás cocinando a 80 grados, o como la pechuga o como los huevos, que se te olvide 5 minutos algo, no pasa absolutamente nada. Más tranquila me quedo. Muy bien, pues volvemos dentro de 85 minutos. 85 minutos. Nuestras tartas de queso ya están fresquitas y vamos al test de la verdad. Qué bien. La máquina de la verdad, que en este caso es Aitana. Hombre, por favor, yo no miento nunca. Y su cara, que es un espejo. ¿Qué tal? Es increíble la textura. Maravillosa. Mira que yo he probado tartas de queso por el mundo, ¿eh? Pero esta, y te lo digo con la cucharilla en la mano, que da como más rotundidad, más herida al tema, es de lo mejorcito. Si no, la mejor que he probado. En el pódium, seguro. Seguro, seguro, vamos. Es una pasada la textura que tiene. Plata oro, ¿eh? Sí. Y te la pate el oro. De embotarla, oye, muchas gracias. Eso, nivel. Sí, esto es mucho nivel, ¿eh? En vez de ponerla aquí, vamos, para que veáis la textura que tiene. Yo la he probado tal cual, pero luego ya con los aderezos y poder incrustar la cucharilla. Así, sí. E ir arañando sabores, notando las distintas fases. Yo creo que ahí se aprecia bastante la textura que tiene. Bueno, voy a dejar la cucharilla para centrarme, por favor, en lo que estamos haciendo. Vamos a poner... Porque es un programa de cocina. Eso es. No de probar cosas. Vamos a poner unos puntitos de lemon curd, que es esa crema de limón tan rica. Sí. Muy inglesa, por cierto, el nombre ya lo remite. Sí, muy concentrada. Sería una traducción como limón cuajado, pero realmente es eso. Exacto, ni más ni menos. Ponemos... Para potenciar sabor. Claro que sí. Un poquito de cereales. Por favor. Y le vamos a poner también cosas que no fallan en la tarta de queso. Claro, vale. Esto habrá que hacer un segundo testeo, ¿eh? Como unas frambuesas, por ejemplo. ¡Qué bueno! Ahí está, perfecto. Y unos ajitas de menta que también van para adentro, ¿eh? Por supuesto. Lo que queráis. Si queréis curraroslo así, os lo hacéis. Si no, en el bote directamente, bien también. Que estará buenísimo igualmente. Os lo digo de verdad. Buenísimo igualmente. Palabra de Aitana Muñoz. Que queríamos que apreciaseis la textura de la tarta de queso. Hombre, y el diseño. También. Tarta de queso a baja temperatura. ¡Suscríbete al canal!